Bienvenidos, este es el informativo MIRIS. El MIRIS y la Superintendencia Nacional de Migraciones suscribieron un convenio marco de cooperación para el intercambio de información, asistencia técnica y capacitación, a fin de fortalecer los procesos de identificación de personas extranjeras en situación de vulnerabilidad con el objetivo de contribuir en la mejora de su calidad de vida. En Loreto, el viceministro de Prestaciones Sociales, Ismael Suta, participó en la ceremonia de zarpe de la segunda etapa de las campañas de acción social de las embarcaciones de las plataformas itinerantes de acción social Pías, del MIRIS, que brindará más de 150.000 atenciones a 20.000 personas de más de 160 comunidades de la región. En Puno, el director ejecutivo encargado del programa Contigo, Julio Mendigure, visitó diferentes localidades sureñas para intensificar el acompañamiento al cobro con cada oficina municipal de atención a la persona con discapacidad o MAPET y de esta forma asegurar que los 4.157 usuarios cobren su pensión bimestral de 300 soles de manera oportuna en el marco de la campaña ¿Y tú ya cobraste? Gracias por seguir el informativo MIRIS Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Gobierno del Perú